¡Mis patitos hermosos y suculentos! Amigos, el día de hoy vamos a hacer un video super diferente Porque me acabo de enterar que van a abrir un antro otaku Aquí en mi ciudad, carajo Realmente no sé qué vaya a haber Me imagino que música de anime, de kpop No, no, no lo sé, carajo Pero yo me di a la tarea de investigar Cuándo se iba a abrir y dónde se iba a abrir Así que hoy es el día de la inauguración Y pues, no sé, tengo muchísima, muchísima curiosidad Por saber cómo va a ser Así que hoy chicos vamos a emprender una aventura Vamos a conocer cómo es ese antro otaku Esta sección se llamará un otaku por el mundo No sé bloguear chicos, así que no me juzguen por eso, carajo Antes de irnos al antro chicos Quiero comentarles que yo no soy una persona que vaya a antros No me gusta porque pues, no, no sé Nunca me he sentido cómoda yendo a antros Pero realmente hasta el título me suena así de super raro Un antro otaku ¡Wow! Quiero ver eso, carajo Y pues nada chicos, vamos a ir a esta aventura juntos Vamos a ver de qué se trata Y acompáñenme Chicos, ya estamos aquí en el bar Y bueno, ahorita les voy a enseñar más o menos cómo es Es que primero teníamos que saltarnos el primer filtro Que era la seguridad Ya le pegamos No, 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 pero Vamos allá adentro y les voy a enseñar más o menos Qué es lo que tiene el bar Chicos, veníamos con Andy y con Dani Pero el problema fue que a Dani se le olvidó su credencial de lector Entonces como es muy noche No, no, no pudo entrar No la dejaron entrar Por lo tanto tuvo que regresarse hasta su casa Andy la acompañó y bueno, nos dejaron solos Así que... ¡Fiesta para nosotros tres! Pero bueno, habrá que esperarlas chicos Primer cosa, si quieren venir a este antro otaku de noche Tienen que traer credencial de lector Me encanta porque todo está adornado con lucecitas y cosas suculentas Y hay muchas bebidas de Japón, carajo Y de Corea Aquí podemos ver diferentes tipos de bebidas asiáticas También el lugar tiene como un aire asiático Además también me dijeron que poco a poco añadirían más cosas Y también un karaoke donde podremos cantar openings de anime o de K-Pop O de lo que nosotros queramos Amigos, si pueden escuchar, en el bar hay música de K-Pop Ya, ya, ya Si pueden oír Como pueden darse cuenta, en el bar se escucha de fondo música de K-Pop Así que empezamos bien, empezamos bien Me gusta, me gusta Me imagino que entre la mezcla de música de K-Pop Van a meter también openings de anime o algo así Yo quiero cantar mis chalajet chalá, no sé Versión mariachi Quiero mis chalajet chalá, versión cumbia A lo mejor ponen la cumbia de Goku aquí Andy, cuéntanos ¡Cállate pato! Amigos, se está jugando a Pokémon Como pueden ver, Dani es tan pequeña que no le llega al piso en el banquito Ni siquiera a los soportes Estaba grabando tranquilamente, llegaron unas personas y creo que las asustamos porque se fueron Es que empezaste a gritar como loca Compartela ¡Ay, mira! ¡Cambio de colores! ¡Cambio de colores! ¡Cambio de colores como un arcoíris! ¡Ay! ¡Oh por Dios! ¿Quién te está llamando, eh? De fuera te digo Señora, lo siento Aquí desde el video Le pido disculpancia Perdón, desde la casa Desde el antro En la iglesia Chicos, ya nos trajeron la carta Así que vamos a ver Qué cosas tan suculentas Encontramos en este antro otaku Andy, ¿qué es eso? Es nuestra iluminación, chicos Andy, la encargada de iluminación Llévene la lámpara Nos van a correr de este lugar Compórtense Miren, amigos Aquí está la carta del antro otaku Del bar otaku Y como pueden darse cuenta Podemos ver bebidas sin alcohol, obviamente Y también con alcohol Bueno, ahí para todas las edades Sí, comida japonesa Podemos ver ramen Podemos ver sushi Podemos ver yakimeshi Podemos ver Oh my God Podemos ver takoyaki, güey Quiero un takoyaki ¿Qué van a pedir ustedes? Agua simple No es justo No es justo A mi hermano ya le trajeron de comer Y a mí no me han traído nada Denme perros Ya me estaba robando el yakimeshi ajeno Miren, amigos Mi suculento yakimeshi que me trajeron Vamos a ver ahorita una extraña bebida Que nos van a enseñar Que se llama sakebu Sakebum, dice Nos van a enseñar cómo hacerle Ahí pueden ver cómo la chica está poniendo Un poco de sake Arriba de unos palillos La verdad es muy complicado Me imagino ponerlos en esa posición Y en el vaso de abajo hay un poco de cerveza Se llama sakebun Porque ese es el efecto que hace Al caer el sake Y combinarse con la cerveza Ok Entonces vamos a contar Sani It's sakebun Y tómatela ¿De quién es? Que se la tome Tómatela, tómatela 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 Nani, ¿cómo te sientes? Bien Te diría Son los pies sobre la tierra Pero no vas a llegar Ok, amigos Eso fue realmente muy extraño Nunca había visto algo así Yo nunca había bebido así Es muy interesante La verdad es que yo no tomo Por eso pues yo no lo probé Pero fue algo muy interesante Muy, muy, muy raro Mientras ellos me están tomando cerveza Yo estoy tomándome un calpis de mango Se acaban de traer ese platillo suculento De yakitori Y son brochetas de pollo Con una salsa muy interesante ¡Se la está robando! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Dejen de robarme mi comida! ¡Es lo que fue! 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 ¡Me dejaron la verdura aquí ¡Eso no es bueno! Ahora un baile sensual Pero bueno amigos yo creo que hasta aquí dejamos este video Ya salimos del bar antro otaku Pudimos escuchar kpop No sé si en alguna hora del día Vayan a poner también música de anime O cosas así Pero bueno pusieron mucho kpop También comimos yakimeshi, yakitori y cosas así Realmente espero les haya gustado Les haya entretenido Y pues si quieren venir a este lugar En la descripción les dejo la dirección Para que vengan a visitarlo Es un buen lugar para disfrutar con tus amigos ¿Verdad? ¡Si! Chicas nos estamos viendo en el siguiente video Yo soy Pato Y nos vemos Ay ya lo repetí en el siguiente video ¡Cua! ¡Chao!